¡De verdad, nada nos va a detener ahora! ¿Qué son esos? ¿Y se supone que eso es una especie de perro? Lu no va a estar nada encantado. Obviamente no. Va a decir, esto no me encanta. ¿Qué impresión, Kitty? Esa es una gran imitación de Lu. Ya sé, ¿verdad? Sí, también ya sé, ¿verdad? Ah, disculpen, chicas. ¿Quién es Lu? ¿Quién es Lu? ¿Acaso naciste ayer? ¿Sí? Mira, escucha y aprende. Sé que desean ir al gran ya, ¿saben cuán? Ya que ya se ven cruzando el portal. Pongan atención porque les podría ir mal. Les voy a explicar. Si deseas amor, es obvio, debes parecerte a mí. Si te afecto, es muy perfecto, lo mejor. La primera vez te salvió, lo veo por aquí. Que no hay competencia con este primor. Eres guapo como yo, eres tierno como yo. Tienes pasos impactantes como yo. Tienes este gran perfil. Si no, lo que digo no será sutil. No hay futuro para los que no son como yo. Voy a ser honesto. Yo soy muy honesto. Seré muy honesto. Sé que les guste o no. Qué malo es ser. Qué flaco estás. En tu mapa de obiano hay guisa. Jamás serás modelo. O te querrán besar. Eres un grotesco, la freí. La fea verdad es. No te pueda perturbar los, acepten la verdad. Es un club muy exclusivo para entrar. Se deberá pagar un precio. Hay que ser una verdad. O al cubo de basura irán a hablar. Más puedo ayudarlos. Tal vez ayudarlos. Podría ayudarlos. A muchos yo creo que no. Qué mala te. Es un nariz fatal. Fatal. Un ojo está muy lleno y el otro mal. Es una peca. Boca desigual. Eres un grotesco, la freí. Pero la fea verdad es. Teco, tan tristeo. Siento, es un colisero. Veo, tan feo, tan feo. ¡Cállate conmigo! Mírense, mírense, mírense. Yo no vi un ser como tú jamás. Digo, ¿qué digo? Digo, no sé qué. Digo, enmudezco, baby. Y ve, algo como tú, que hace en un sitio así. Diré que eres perfecta. Mente. ¡Mente fea! Ay, pobre sí. ¡Ay no! Qué gran dolor. ¡Ay no! Me apena, eres tan fea. Y eso es lo peor. ¡Ay no! Vas a traumar a un niño cuando a su lado estés. Porque verá un grotesco lastre y... La fea verdad es. Perdón, la verdad es. La fea verdad es. Eres un grotesco lastre y... Sí me siento mal por ustedes, pero los niños no quieren a los feos. Y realmente no sé en dónde es su lugar, pero no es aquí. Soy la fea verdad. Ese hombre entretiene y es un rompecorazones como ningún otro.